¡Suscríbete! 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 con enormes paquetes, se apoderan de los carriles y las pistas. Los camiones se detienen a descargar sus mercancías al mismo tiempo que el ruido de las bocinas se sincronizan con estrivencia insoportable. En Breña la situación es alarmante cada mañana. La avenida Arica se repleta con una marea de autos que bloquea el acceso al centro de Lima. Rumbo al centro de Lima, la avenida Arica se convierte en un nuevo infierno para los conductores en estas fiestas. Diez cuadras repletas de vehículos generan un estrés incontrolable en la población. Cada día el tráfico en esta zona se intensifica. El estrés navideño va creciendo sin parar conforme se acerca la noche buena. Gamarra no tiene remedio. En estas épocas el emporio comercial se desborda de comercio ambulatorio. El ruido, el humo y el tumulto son el pan de cada día. Los estibadores avanzan contra el tráfico esquivando personas y ambulantes, quienes a su vez han tomado las calles y carriles enteros de la pista. Estás metido en contra del tránsito como que si fueras camión, pero es de otra forma de avanzar. No pasa por allá, pues. Ah, pues mucha gente. No, están arreglando y se puede pasar. Y por acá igual, no importa, contra el tráfico, no hay otra forma. Eso va, sí. ¿No? Siempre es así, ¿no? Siempre es así. Los partideros con tremendos paquetes tienen que avanzar por la pista. Si arreglaran la pista se podía pasar tranquilo, no tenía por qué pasar por acá. Los clientes de Gamarra se quejan sin encontrar solución. Comprar estresados es inevitable. Es un estrés aquí, así no podemos trabajar. Nosotros alquilamos local, tenemos que llevar a otra tienda. ¿Y qué pasa? Mira, aquí hasta nos... Mira, mira. ¿Y acaso puedo caminar? Sufro. Hasta las señoras que vienen, compran, sufren, ¿verdad? Demasiado es. Esto deben solucionar. Un nuevo alcalde entrará que soluciono, ¿verdad? Muy mal. Estamos totalmente perjudicados por todo este estrés que nos ocasiona, pues, acá el Quirón y Polito Nanue, como verás, está totalmente destruido. Creo que cuando hay un desastre natural, creo no queda tanto como en estos momentos nos encontramos totalmente estresados. Estamos a puerta de la Navidad. Acá todos los años Gamarra se ha convertido, pues, en un gran emporio comercial. Asimismo, la estación del tren eléctrico en Gamarra, como de costumbre, tiene colas interminables. Cansada, pues, de hacer compras, todo lleno, mucha gente. Mucha gente, ¿no? No se puede ni cruzar las pistas. No se puede ni andar ni cruzar. No dejan caminar. No, está tallendo, pues. Dígame que no está estresada por venir a comprar a Gamarra en estas pistas. Sí, estoy estresada. Bastante. No hay gente, mucho ambulante, mucho ambulante. Aparte, el humo, los carros, el tumulto, no dejan ni caminar. Sí, no dejan caminar. Hay quienes ya están acostumbrados a estos trotes y toman la espera en la larga fila con tranquilidad. Yo, en realidad, me divierto mucho con la cantidad de gente que hay. Hay que, tienes que tomarlo positivamente, ¿no? Claro. Es parte de la fiesta. Esa, ¿para qué estresarse? Mejor tranquilo. Mejor tranquilo, pero sí hay que tomar supervisiones. Hay mucha inseguridad, ¿no? O sea, eso no lo puedes dejar, no lo puedes obviar. Es importante mirar el entorno, la parte eléctrica, la parte de defensa civil, pero tampoco desesperarte demasiado. Yo creo que es importante divertirte, disfrutar la fiesta. Porque el estrés navideño también crece a causa de las enormes filas para el transporte público, ya sea en el tren eléctrico o los paraderos del Metropolitano en hora punta. Mucha gente, muchos ambulantes, claro. No dejan pasar mucho. Usted evita el tráfico de los buses por tomar su tren, pero en el tren hay cola. Hay cola, es también un poco de estrés. A un costado de la estación del tren eléctrico en Gamarra, autos, carretillas, mototaxis, camiones convergen en la avenida y todo se vuelve un caos, porque nadie puede pasar. La Panamericana Norte es otra vía intensamente congestionada a toda hora. Las filas son enormes para salir de Los Olivos o San Martín de Porres. Autos, motos, mototaxis, buses, combis y trailers transitan por la misma arteria. Verlos desfilar con lentitud exagerada o casi nula resulta cotidiano. Desde las alturas pudimos ver la caótica situación del puente y el óvalo de Santa Anita. Todos los días el embotellamiento es para llorar. Las obras de construcción aún inconclusas provocan un tráfico insoportable a toda hora. Así viven los limeños los días previos a la Navidad. Estresados por un desorden sin solución, cansados del panorama en las pistas que varian verdades, todos generamos por la costumbre de las compras compulsivas o de último minuto.